Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta ¿Qué es desarrollo organizacional? Son procesos de cambio centrados en la persona. Todas las estrategias de DO parten de la organización como un sistema sociotécnico, desarrollo y dirección de personas, diseño de cultura organizacional, alineación a la estrategia del negocio y también a sus procesos. Lo más importante del DO es que es una ciencia transversal, incorpora otras ciencias, especialmente en la interrelación, la interdependencia, la orientación a un mismo fin y las relaciones de causa y efecto entre las personas, la cultura, la estrategia y los procesos, pero especialmente en la evolución de todo el sistema en el tiempo. Recuerda que no cambiar también es cambiar.